Hola chicos, espero que se encuentren todos bien. Bueno, les cuento un poquito lo que voy a estar enviando esta semana. Vamos a aprender otra canción de María Elena Walsh, La Vaca Estudiosa. Van a hacer algunas actividades con esta canción. Les mando acá el link para que a medida que la vayan escuchando puedan ir cantándola, siguiendo la canción con el dedo. Después vamos a aprender otro juego, matemática, con cartas, que se llama Armar 10. Después vamos a continuar con otra de las propiedades de los líquidos, en este caso el olor. Y por último les voy a mandar un cuento. Acá les voy a pegar el link. El cuento es este, se llama En Casa. Así que espero que les guste. Está leído por mí. Además les voy a estar enviando un abecedario para que se ayuden en las escrituras. Y el cuadro de números. También para que se ayuden a contar y se fijen para dónde están mirando los números. Estuve viendo un par de actividades donde los números los escribían al revés. Bien, quiero hacerles recordar que siempre que hagan alguna actividad, escriban la fecha, escriban el mellamo, como veníamos escribiendo los primeros días de clase. Bueno, les mando un beso muy grande a todos y sigan cuidándose. No sé.